La Galería de Mujeres, situada en la primera planta, es una estancia diferenciada dentro de la sinagoga para que las mujeres siguiesen el culto separadas de los hombres, que lo hacían en la sala de oración. Parece ser que esta segregación por sexos para el culto comenzó en la Edad Media, a partir de la influencia y control de los rabinos. Los estudios actuales sobre épocas anteriores afirman que no existen evidencias claras, ni arqueológicas ni literarias, que confirmen que esto era así previamente. Destacan en sus muros los restos de frisos decorativos policromados, que sufrieron daños a finales del siglo XV, cuando la sinagoga pasó al priorato de San Benito y se eliminó el rastro judío, reutilizándose las yeserías, hoy restauradas, en otras construcciones o rellenos. Durante esta etapa cristiana de la sinagoga, la Galería fue utilizada como vivienda del capellán, con dos estancias que sirvieron de dormitorio y cocina. Aunque el Museo Sefardí abrió sus puertas en 1971, la Galería de Mujeres no se recuperó para la visita pública hasta la remodelación de 1994. Y actualmente, forma parte de la exposición permanente del centro, con un discurso dedicado al ciclo vital y festivo judío. De este modo, acerca al público la cultura ritual y espiritual sefardí, a través de festividades como Sukkot o Hanukkah, o de ceremonias como el matrimonio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!